Amigos de Zona Franca, nos encontramos aquí en las inmediaciones de la colonia Obregón, aquí casi en la esquina con la calle Ciprés, el 16 de septiembre. Ahí donde pueden apreciar ustedes una ambulancia de la Cruz Roja y una patrulla de la Policía Municipal, ahí fue atacado a balazos un hombre. No hay mayores datos al respecto, solo que al menos tres sujetos en un automóvil Kia en color dorado descendieron del vehículo e hicieron detonaciones de arma de fuego al interior del local. Al parecer la persona que está en el interior del local, un hombre, ha fallecido, no ha sido confirmado. La unidad de la Cruz Roja tendrá escasos minutos de haber llegado al lugar para corroborar el estado de salud de la persona. También ya en el lugar se encuentran elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes están resguardando la zona en compañía de elementos de la Policía Municipal. La circulación a los vehículos y la circulación a peatones ya ha sido restringida casi en su totalidad. Vemos saliendo ahí un elemento de la Cruz Roja Mexicana, quien ya aparentemente certificó la muerte de una persona.